Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Vale, ok, perfecto. Vale, perdona, había un pequeño problemilla técnico. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0. Se oye poco, dicen por aquí. Vamos a ver. Voy a subir un poquito el volumen. Vamos a ver si ya se oye todo perfectamente. Vale, bueno, vamos a dar la bienvenida esta noche a toda la gente que tenemos por aquí, que ya sois un montón. Deciros que esta noche tenemos un tecu un poquito diferente, un poquito especial. La verdad es que es un tema que me apetecía mucho y que especialmente me gusta un montón. Espero que a vosotros os pase como a mí y que os resulte muy interesante. Esta noche vamos a hablar de vida desde el punto de vista de la historia. Creo que puede ser, ya os digo, muy interesante y muy ilustrativo. Vamos a contar para ello con Pachuca, con Pachuca de Miguel, que la tenemos por aquí ya en el chat, que es matrona en el Hospital General de Alicante, además de una buena colega. También es licenciada en Historia y Antropología. Luego nos contará un poquillo si ella quiere por qué ha hecho todas estas cosas. Además es especialista en paleopatología. Entonces, bueno, pues creo que es la persona indicada para hablarnos de todos estos temas. Así que vamos a darle muy poquito voz para que podáis escuchar a Pachuca. Deciros también para los que llegáis aquí por primera vez o es de las primeras veces que estáis aquí, que empezamos escuchando a Pachuca durante unos minutos. Bueno, más o menos, digamos 25 o 30 minutos, depende de lo que se extienda su explicación. Y a continuación tendremos un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Si dejéis las preguntas para el final es más fácil que ella las pueda localizar y yo también, ¿vale? Así que, bueno, si queréis voy a buscarla en el chat y empezamos, ¿de acuerdo? Os comento también que es posible que a veces haya pequeños cortes. Lo digo porque luego todo el mundo se pone nervioso en el chat cuando haya algún corte de audio o lo que sea, que esto es normal, que depende de la velocidad de la red y que nosotros poco podemos hacer ahí, ¿vale? Por lo tanto, os pido un poquito de paciencia. Estoy buscando a Pachuca en el chat, a ver dónde la tengo. Y en nada empezamos. Vamos a ver dónde está Pachuca. La tengo aquí. Vale, pues tarda un poquito en recibir audio. Cuando se abra su micro, habrá eco entre nuestros dos micros, se acoplará un poco. Así que, en cuanto Pachuca esté preparada, lo que haré será cerrar mi micro para que ella pueda hablar sin eco, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esto tarda un poquito. ¿Hola? Pachuca, ¿estás ahí? Estoy aquí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Hola? Yo le he dado. Yo le he dado. Sí, sí, que yo estoy aquí. Vale. Ya te escuchamos. Vale. Perfecto. Bueno, ¿cómo está Pachuca? Buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos. ¿Estás preparada? Sí, cuando quieras empezamos. Cuando quieras empezamos. A ver, que se nos ha vuelto a ir el audio. Vamos a ver. Vale. Ya te tengo por aquí. Sí, perfecto. La escucháis bien, ¿verdad? ¿Me oyes? Bueno, cuando tú quieras. Ya sabes cómo funciona. Yo cierro mi micro. Y si hay alguna pregunta que vaya colándose por ahí, yo la anoto. Y si no, pues, como ya os he comentado, dejamos las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Bueno, Pachuca, ánimo. Y aquí estamos todos escuchándote. Te acuerdas, ¿no? Las flechitas de arriba. Vale. Para pasar la diapositiva del triángulo de arriba, ¿verdad? Bueno, buenas noches, de luego, a todas y a todos. Vale. Vale, empiezo, pues. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia. En primer lugar, agradecer a Olga la invitación de participar en este foro, con tanto tiempo de anticipación, bastante menos que una semana. Y, bueno, como alumna del Máster de TICS, agradecerle tanto la docencia como la paciencia que va teniendo con nosotros. En la primera diapositiva he querido poner dos fotografías. Es una, mi avatar, que es la que aparece normalmente en la red. Y otra, mi foto, pues, más que nada, por si alguna vez nos encontramos en algún foro, pues, podamos reconocernos, ¿no? Tenía dos preocupaciones cuando he empezado con esta preparación. Por una parte es no matar a nadie por PowerPoint. Y, por otra, no infoxicar, palabra tan de moda en este área, ¿no? En este foro. Pero, bueno, como dijo Kietelgar, la vida se vive hacia adelante, pero se comprende mirando hacia atrás. Y en tiempos de evidencia científica y nuevas tecnologías, es importante conocer de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar, porque hacia dónde vamos realmente no lo sabemos. Bueno. A ver si soy capaz de darle, va a pasar a la diapositiva. He perdido la diapositiva, Olga. Ahí. Bueno, cuando me comentó Olga el buscar un poco en Internet cuál que podía presentar, ¿no? Y cómo adjuntar todo lo que es la historia con las nuevas tecnologías, pues, apareció este chiste que me pareció más gravilloso, ¿no? Sobre todo porque el arte paleolítico y el arte parietal todavía está sin interpretar. Y, sin embargo, cada observador puede interpretarlo de la forma que le permitan sus propios conocimientos, ¿no? Y me parece, pues, gracioso el cómo desde las nuevas tecnologías se puede interpretar el arte. Bueno, sigo sin saber cómo pasa la diapositiva. Olga, Olga, no sé. No tengo el… Vale. Las tendrás que pasar ya te iré diciendo porque es que no sé dónde darle. Aquí. Ah, ya lo he encontrado, creo. Bueno, vamos a hablar también de nuevos tiempos, ¿no? De el papel de la mujer en los nuevos tiempos y el parir en tiempos de cambios. Ciertamente, más cambio que nuestro país el encontrar una ministra de defensa embarazada delante de un foro en el que realmente es tan complejo el mundo militar. Pues yo creo que sí que está indicando unos cambios reales en nuestra sociedad. Y esos cambios tampoco son ajenos el tema del parto. Ahora, si habéis seguido las fuentes y habéis seguido todos los medios, se habla sobre esa recuperación del parto normal, del parto natural, del parto de baja intervención, del parto no intervenido. Esto tiene muchísimas denominaciones y lo que sí que es cierto es que ha llegado un momento en el que tenemos que replantearnos cuál es nuestra asistencia al parto. Y a veces mirar al pasado también nos da pistas sobre cómo debemos de actuar en determinados casos. Hablamos de la asistencia al parto de baja intervención porque ahora mismo tenemos unas tasas de mortalidad materna y fetales muy bajas en ambientes del mundo occidental. Y claro, eso ya nos permite plantearnos el lujo de decir, bueno, podemos parir de otra forma, vamos a ver, vamos a revisar nuestras formas de actuar, etc. Y bueno, yo también, como os decía, quería hacer una vista desde el pasado y quiero acudir a diferentes representaciones y ver cómo a través del arte también nos están dando pistas porque no hay una única forma de parir. Hay muchas formas de parir y muchas representaciones a partir de diferentes culturas. Y no todo eso de encamar o de acostar a la mujer es solamente porque les es más cómoda a las matronas y a los médicos, sino que también la historia nos está demostrando que hay esas representaciones en diferentes contextos. A mí me suele gustar empezar diciendo que el hombre y la mujer son anatómicamente diferentes en tanto en cuanto nuestras funciones reproductoras condicionan una pelvis diferente y por ser bípedos nos condiciona también tener una pelvis que permita el mantenimiento de un feto a lo largo de todo el embarazo. Evidentemente, esa diferencia no significa desigualdad, ni muchísimo menos, como veis en el dibujo de la derecha. Y qué difícil tendrían los hombres parir porque anatómicamente efectivamente no están preparados para ello. Aunque algunos quisieran, probablemente. Aunque no es una universidad… Bueno, las formas de parir hay quien considera que la mujer puede parir perfectamente sola, sin la ayuda de nadie. Pero las revisiones culturales que hay de trabajos hechos sobre partos a lo largo de diferentes sitios del mundo nos dicen que, aunque no es un universal cultural, la mayoría de las veces los partos están en compañía. Bien, es cierto que muchísimos de los partos no necesitan ayuda de ningún tipo y lo que sí que es cierto es que cuando hay una complicación, unas vueltas de cordón, un encajamiento de hombros, una mal posición, pues a veces sí que necesitan una serie de maniobras y de apoyo. Y sobre todo porque las mujeres, en la mayoría de los casos, necesitan estar apoyados, aunque no les demos mucho la vara y no estemos muy encima de ellas, pero sí que se sientan acompañados y apoyados tanto por los profesionales como por las personas que ellas eligen acompañar. Y bueno, las representaciones nos dicen, nos hablan de eso, ¿no?, de que el parto era un poco un acto social e incluso algunos que trabajan evolución humana piensan que es uno de los primeros actos de socialización que tenemos dentro de nuestra cultura, un acto de cultura. Como podéis ver ahí, hay representaciones de todo tipo, algunas que parecen unas pequeñas hormigas en las que parece que hay una embarazada que está representando un parto en compañía. Abajo tenemos una representación egipcia que, aunque es un dibujo, realmente está sacado un papiro en el que se ve que el faraón, claro, es el parto del faraón, como es un ser muy importante, pues el feto es bastante grande, ciertamente parir ese tamaño de feto es bastante dificultoso. Y bueno, abajo os he puesto el camarote de los hermanos Mars porque creo que representa lo que alguna vez nos encontramos en el paritorio. Hay demasiada gente, demasiado follón y a veces incluso la mujer poco se nos pierde. Igualmente, las representaciones artísticas también nos hablan de dificultades a la hora de parir. No todo es tan fácil como lo presentan en algunos foros o en algunas ocasiones. Hay dificultades y, de hecho, la arqueología nos demuestra que hay evidencias de muertes de gestantes durante el parto. Incluso en esta que os he traído de Dinamarca es una presentación de nalgas que actualmente sabéis que ahora mismo hay controversia sobre si dejar las parir por vía vaginal o no. Y bueno, no os voy a decir de la que ha hecho autopsia que se pegó Leonardo da Vinci, obviamente en un feto de nalgas en el que murieron tanto la madre como el feto. Y bueno, también yo soy una gran defensora de la sanidad pública. Un parto natural no es un parto descontrolado ni es un parto abandonado. La Seguridad Social actualmente creo que tiene recursos más de sobra para poder permitir la asistencia de partos de forma respetuosa y con muy poca inversión de dinero. Incluso hacerlo mucho más acogedor, mucho más amable, el ambiente mucho más agradable, con dos cortinas, un sillón, unos cuadros y, si se puede, una bañera. Pues el permitir que la mujer se sienta y su acompañante pues un ambiente mucho menos agresivo y a la vez disponer de la seguridad que da que en caso de que haya alguna complicación pues que haya un equipo de profesionales que estén dispuestos a echarnos una mano y a resolver la situación. Me hace gracia porque ahora está muy de moda lo de los siete velos y la danza del vientre y todo esto en las mujeres embarazadas. Bueno, por la representación que tenemos a la izquierda, que es de un país del este, es un grabado rupestre prehistórico, creo que está reflejando exactamente lo mismo que las diapositivas que tenemos de los momentos actuales. Quizá la evidencia del embarazo y del parto en las mujeres se funden en la sombra de los tiempos. Igualmente me parece que a todos nos ha preocupado, nos ha intrigado cómo estaban puestos los fetos dentro de las madres a lo largo de la historia. Y bueno, de ese modo pues tenemos representaciones tanto en manuales antiguos de obstetricia, que están recogidos como el de abajo a la derecha en la historia de la obstetricia, como pues a través de los maniquís que hizo la Madame de Courrier, que es un caso que nos presentó Réme Climent en el máster y que me pareció muy muy interesante. Igualmente, esta figura de arriba a la izquierda, que es una representación mexicana en la que hay varias figurillas femeninas en las que se les ve el feto en su interior. Una de las cosas que ahora se están planteando con muchísima intensidad es el hecho de que si les tenemos que dar de beber o no de beber a las mujeres que están intraparte. Bueno, pues curiosamente esta es una representación de Navarra, de Artais, de una iglesia románica, en la que se ve cómo una mujer de parto tiene un contenedor en la mano. Algunas de mis compañeras me decían que era una escupidera, a lo mejor, pues es cierto que durante el parto se vomita mucho, no creo que tuvieran muchos recursos para eso. Pero lo que sí que es cierto es que puede estar representando esa necesidad de comer o ese caldo de gallina de las que hablan y hablaban las matronas más mayores de que había que dar a las mujeres de parto. Igualmente la evidencia científica nos está diciendo que el acompañamiento en el parto es fundamental y que tenemos que tender a que haya una matrona por mujer para dar y cubrir las necesidades que ellas puedan tener en cada momento. No estar encima, ni machacarlas, ni agobiarlas, sino simplemente que sepan que estamos presentes, intentar buscar esa postura en la que ellas estén más cómodas, dar masajes. Qué curioso que cuando te encuentras con manuales de principios del siglo XX, te encuentras a una mujer, como veis en el dibujo de abajo a la derecha, que le está dando masajes en la espalda, que es muy similar a lo que se está recomendando la estrategia del parto normal o la federación de asociación de matronas. Igualmente las diferentes posturas que se están propiciando ahora mismo también las recogemos en diferentes representaciones, tanto en un museo etnográfico mexicano como en la figurita de barro que os encontráis en la diapositiva, que procede de Chipre desde el siglo V a.C. Y hay varias representaciones en las que está la mujer incorporada, semisentada, en cuclillas. Igualmente en ámbitos africanos, como el de arriba o el de abajo, que corresponde a una cultura ecuatoriana, a la tolita, en la que si veis la mujer está también en cuclillas, como estamos intentando hacerlo ahora mismo en nuestros entornos. La silla de partos que cuando se entró en paritorio, que ciertamente tiene un uso bastante limitado, no vamos a hacer lo que es un uso generalizado, pero lo que sí que es cierto es que entró en paritorio y que nos parecía una novedad, pues estaba representada ya desde época romana, como veis en la estela de abajo a la izquierda, o en muchas vasijas de la cultura mochica, que realmente del Perú, que realmente son muy interesantes a la hora de interpretar ese parto en compañía y esas diferentes posturas a la hora de parir. Y bueno, ya nos voy a decir, cuando entras a un paritorio que tiene cuerdas colgadas en el suelo, desde el techo, perdón, y que tienen unos asientos cómodos, bueno, pues os vais a un legado de 1475 y ya os encontráis esas mismas cuerdas colgadas de la cama o del techo, en el que están favoreciendo las posturas de la mujer a la hora del parto. Pero bueno, como no todo es bonito, no todo es perfecto en el tema del parto, como ya comentábamos antes, pues también hay representaciones antiguas de cesáreas. En un manual de obstetricia encontramos una cesárea hecha en África, y yo me cuesta creer que lo hicieran así, como para que lo representáramos, ¿no? Pero sí que es cierto, pues que todos sabemos que está la figura de San Ramón no nato, que no quiere decir que no naciera, sino que no nació por vía vaginal, sino que fue una cesárea. También hablan de algún emperador romano, etcétera. Y bueno, yo ahora mismo en el hospital en el que trabajo, en el Hospital General de Alicante, estamos reivindicando un poco que las cesáreas también se pueden humanizar, que también se pueden vivir de una forma agradable y que también tienen su parte bonita, y que se puede, pues el piel con piel de forma precoz e incluso, como ya veremos luego, pues el piel con piel con el padre, como vemos aquí. Y en esto también somos bastante beligerantes en Alicante, porque hemos querido cambiar esa imagen que tenemos de Saturno devorando a su hijo por una representación en la que consideramos que desde los inicios de los tiempos, como habla en la representación de Atapuerca, el hombre, la pareja, el padre, pues se ha visto implicado en la crianza de los hijos y que durante un tiempo, pues se les ha sacado los paritorios y se les ha quitado el protagonismo que consideramos que ahora mismo sí que tienen que tenerlo. Y por ello, pues desde hace un par de años, hemos montado unos talleres de acompañamiento en el que no son exclusivos para parejas, sino que para aquellas personas que las mujeres deciden que les acompañen. Os he de decir que inicialmente el taller, pues tuvo muy poco reflejo. Realmente, bueno, pues este de arriba a la izquierda vinieron seis y ahí estuvimos a punto de incluso de claudicar y dejarlos de hacer, hasta que descubrimos que las redes, si no las redes de internet o las redes sociales, pero sí las redes de matronas eran fundamentales a la hora de captar a esos acompañantes. Y a través de nuestras compañeras de primaria fueron como logramos que en la última aparecieran más de 80 maridos y además que fueran ellos los partícipes y la charla fuera enfocada directamente hacia ellos, ya que tenemos otras para las mujeres. Bueno, y como hay que hablar un poquito de tecnologías, yo hace ya varios años que tengo una lucha un poco en contra de los teléfonos móviles entre paritorio, pero creo que realmente es una lucha perdida. Sinceramente, creo que a estas horas ya de la vida ya he visto como un compañero nuestro recientemente ha parido y nos lo ha facebookeado desde que rompió las aguas, hecho el tapón hasta que nació el Niñico. Y que igualmente, pues si tú te entras en YouTube, pues todos lo quieren filmar. E incluso la controversia que ha surgido por el primer parto del año en Zaragoza, que fue transmitido por redes sociales y que, bueno, ha habido también una oposición y un decir que era una pérdida de la intimidad, pero a lo mejor pues esos padres lo veían como algo pues realmente satisfactorio y que les fue grato para ellos. Y bueno, como también hay que hablar un poquito de lo que estamos haciendo a través de las redes sociales y de los recursos que tenemos disponibles ahora mismo, en el Hospital General de Alicante, la sección de enfermería tiene una página, una web 2.0, de cuidados 2.0, y Manoli Domingo, que fue pues un poco el alma mater de ello, nos ofreció al grupo de matronas que estábamos haciendo el máster y a alguien más que ha querido participar, pues la posibilidad de tener un espacio en Matronas 2.0. Bueno, cogimos el reto, estamos en periodo de elaboración, esto se inició en junio, aunque realmente hasta la vuelta de vacaciones lo hemos cogido con un poquito más de empeño y queríamos simplemente pues que supierais que está ahí presente, que si alguno queréis entrar, que tenemos pues un blog que ya está en activo, que Violeta Navío pues es de las más activas en Meta en Información y que igualmente pues si navegáis por ahí tenemos una sección de programas en la que tenemos pues el testimonio de una chica que tuvo una cesárea y que bueno, no fue el parto ideal que ella esperaba, pero que reconoce que se puede vivir de forma positiva la cesárea si las personas que están contigo te lo hacen y te lo favorecen. E igualmente las charlas que os comentaba que tenemos pues cada tres o cuatro meses en el hospital para explicar cómo se atiende al parto y que son unas charlas que se modifican cada vez porque siempre hay alguna novedad. Bueno, pues una de estas charlas fue colgada y ya la tenemos disponible en abierto en Cuidados 2.0, en Matronas 2.0 e igualmente el taller de los padres que se dio también lo tenemos en Matronas 2.0 y esperamos pues ir aumentando pues los recursos que la página pues nos está permitiendo. Y bueno, simplemente para terminarles de decirles pues que desde que yo empecé a estudiar Matrona ya por el año 84 en Madrid, en un manual que era la obstetricia para Matronas del profesor Orengo del Castillo, que era el manual de alguna forma que se estudiaba en aquel momento en esa histórica escuela, pues teníamos una fotografía como la que veis ahí en el que en ese dibujo nos explicaba qué es el material que se necesitaba para atender un parto en casa. O sea, realmente yo creo que para atender un parto en casa se necesitaba solamente una mujer de parto, pero yo todavía esos estropetos que hay encima de la mesa no sé para qué sirven. Pero lo que sí que es cierto es que en estos años de ejercicio hemos pasado de eso a tener pues aplicaciones de iPhone pues para el seguimiento de la obstetricia y que yo creo que nos hable realmente un futuro desconocido, como os decía al inicio, un futuro que no sabemos a qué dónde nos va a llegar, pero que posiblemente facilite muchísimo los controles, incluso disminuya muchísimo la hospitalización de las mujeres, barajar la posibilidad de tener hospitalizaciones a domicilio con matronas que vayan con recursos suficientes, con conexiones y con equipos de verdad entre obstetras y matronas que permitan hacer unos seguimientos muchísimo más coherentes con los recursos y además lo que sea necesario, no pasarse, no intentar hacer esa medicina defensiva que estamos haciendo ahora mismo, sino el utilizar los recursos y aplicarlos en la medida de la que sea necesario. Y bueno, la última dibujo pues es ese mundo, esas manos, ese futuro que no sabemos a dónde nos llevará, pero que espero que sea pues lo más positivo posible. Y bueno, hasta aquí quería comentaros esto, ha sido un poquito rápido, pero bueno, si queréis hacerme alguna pregunta y soy capaz de contestar, pues sería a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Señores, no sé cómo lo habéis visto, muy interesante, muchísimo, genial. Pachuca lo ha hecho muy bien, ya puede respirar tranquila. Estamos todos encantados porque ha sido un tema muy distinto. A mí personalmente, como os he dicho, me gusta mucho y me ha encantado. Me gustaría que hubiera muchas preguntas porque, bueno, Pachuca es un pozo de sabiduría y nos puede contar muchas cosas, así que animaros a preguntarle cosas. Voy a volver a poner la del principio para que tengáis sus datos. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vale, ¿parto en domicilio o en institución sanitaria? Me alegro mucho que me hagan esa pregunta. Vamos a ver, yo respeto profundamente a las compañeras que son capaces de atender los partos en el domicilio. Yo he trabajado en hospitales sin médico con una presión asistencial muy grande y considero que un parto es normal hasta que deja de serlo y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera se sabe. Y, bueno, para mí creo que, además ya os decía que soy muy defensora de las instituciones sanitarias y de la Seguridad Social y creo que se puede llegar a tener un parto normal, de baja intervención, en un ambiente bueno, en un hospital de la Seguridad Social con todos los respaldos que requiere, porque, claro, yo siempre he dicho que el problema no es, entre comillas, que se te muera un niño, sino que un niño no tenga el recurso adecuado y que pueda tener lesiones que no en toda vida. Ok, bueno, pues creo que ha contestado muy bien a esta pregunta. Y a mí eso sí me preocupa. Pachuca, nos preguntaban también dos cosas, dos temas, digamos, típicos que preguntamos siempre. ¿Qué opinas de las episiotomías? Y epidural sí o epidural no. Episiotomía cuando se necesite. Y epidural, pues según. Episiotomía cuando se necesite. ¿Está disponible? Y epidural, pues según. Yo estoy encantada con que esté disponible, pero quien la quiera que la solicite y quien no la quiera que no. Yo he trabajado muchísimos años sin epidural y es muy duro para las mujeres no poder disponerla. Ok. Yo creo que es una opción que deben disponer. ¿Qué iniciativas lleváis a cabo a través de Cuidado 2.0 y Matrona 2.0? ¿Qué iniciativas de qué tipo? Bueno. ¿Qué iniciativas de qué tipo? Nosotras tenemos esa parte del blog que tenemos abierto a las consultas de las mujeres que van a venir con nosotras. Tenemos los vídeos, como os he comentado. Igualmente estamos elaborando una serie de preguntas y respuestas que son las que se han surgido a través de los foros y de las charlas que hemos dado y que las queremos presentar respondidas. Tenemos un correo electrónico a disposición de las mujeres y entonces estamos en ello. Y todas aquellas cosas que puedan ir surgiendo, sugerencias que queráis hacernos, estamos encantadas. Digamos que están naciendo poco a poco porque es una web que acaba de nacer prácticamente y están poniéndose mucho, mucho a trabajar en esto. Y vamos que prácticamente hace poquito no teníamos ni idea de ninguno de nosotros y ya estamos poniéndonos un poquito al día. O sea que digamos que están embarcando a todo su equipo de matronas en esta aventura. Y bueno, poquito a poco se... Por lo tanto, si tenéis ideas o cosas que aportar, pues son bienvenidas. Todo se puede poner en marcha. ¿Te parece, Pachuca? Igual salen de aquí ideas nuevas que pueden ser útiles. Sí, sí. Si tenéis más preguntas para Pachuca. Bueno, veo que todo el mundo está más o menos de acuerdo en que la gente prefiere un... Cuéntanos cosas de paleopatología. Anda, lo dicen por aquí. Sí, realmente muy interesante. Venga, cuéntanos algo. ¿Alguna cosa curiosa? Yo me ofrezco un día a hablaros sobre testimonios de embarazadas en contextos funerarios desde la prehistoria hasta épocas más o menos recientes. Porque además tengo varios casos publicados. En cuanto a la análisis de huesos. Si queréis algún día os hablo. Sí, bueno. Es que los huesos hablan en sí mismos. Dicen que los muertos... Y la enfermedad deja su huella en los huesos. Siempre es una huella muy liviana en general porque tan solo el 10% de las enfermedades parece que dejan huella en los huesos. Pero sí que se encuentra mucho y se encuentra mucho relacionado con temas de cuidados y como las cohesiones del grupo permiten que individuos que aparentemente tienen una discapacidad grave puedan vivir largo tiempo y sobrevivir a patologías realmente espectaculares. Bueno, ya te piden por aquí otro tecu, así que de los niños robados, como ves, ha ido bien la cosa. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más a Pachuca. Llevamos actualmente 33 minutos de sesión. Si no se os ocurre nada ahora, no os preocupéis porque ya veis que tenéis aquí en pantalla el correo electrónico de Pachuca y también su Twitter, que es Pachuca Demi. Por lo tanto, el que quiera preguntarle cualquier cosa posterior y tranquilamente puede hacerlo. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué hiciste primero? ¿Matrona, antropóloga, paleopatóloga? Pues no. Yo siempre digo que fui a excavar mi primera excavación arqueológica antes de poner mi primera inyección, pero yo primero fui enfermera, después hice matrona y después ya seguí con la historia y después ya surgió lo de antropología posteriormente. Bueno, pues ese es un gran reto. Tengo que terminar. Ministra de Sanidad, ¿te pregunto por aquí? ¿De qué va la tesis? Te preguntan por aquí. ¿De qué va la tesis? Si lo del ministro de Sanidad no, gracias. ¿De qué va la tesis? Pues la tesis es de los restos humanos hallados en una necrópolis islámica de Pamplona, que ya tiene bastante, porque en Pamplona, como bien sabéis, no había testimonios claros de la ocupación islámica. Y tenemos una necrópolis que hay de todo. A ver, te preguntan por aquí, supongo que... ¿Por qué de Pamplona? Tú eres de fraile, ¿no? Tiene bastante, bastante. Sí, de Pamplona, de Pamplona. Yo es que soy de Pamplona. Lo de Alicante es una circunstancia laboral. Bueno, pues no sé si queréis preguntar algo más. Voy mucho, voy mucho. Ya veis que Pachuca tiene muchísimos temas interesantes para tratar. Pero bueno, el tema del que íbamos a hablar hoy, que era un poquito del arte y de la evolución del parto a lo largo de la historia, pues nos ha resultado muy interesante.